Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena. Si usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia, entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, y cómo se encuentran ustedes en estos días ya tan cercanos a la Semana Santa. ¿Para dónde van ustedes? Hay muchas personas que me preguntan, hermana Fanny, ¿usted para dónde va de paseo en la Semana Santa? Tan lindos. Y yo respondo con bondad, amigos. Cada día me doy cuenta que debo ser más bondadosa. Yo digo, ¿sabe qué? Yo voy unos días, estoy unos días en silencio. Amigos, porque tenemos que eso, comprender a los demás y enseñar o mostrar un camino, pero con bondad, sin ser tan duros ni tan exigentes. A veces, amigos, hasta para enseñar algo bueno, somos duros. No, amigos, vamos a ser misericordiosos. Y bueno, amigos, qué detalle tan hermoso para con Dios, para con Jesucristo, es leer la pasión y muerte y la resurrección de Jesús en su Santa Biblia. El celular está muy bien, pero mejor que usted habla su Biblia. Qué detallazo. Sabe que en este momento me da una alegría porque es como ver que Jesús está allí contento, esperando que usted abra la Biblia de su casa o su propia Biblia. Yo pienso que Jesús está allí con esa alegría esperando y a lo mejor usted pasa un día, pasa dos y no toma su Biblia. Y Jesús está allí esperándole. ¿Sabe para qué? Para darle buenas noticias, para decir, yo te amo. Yo he dado la vida por ti. Yo te ayudo. ¿En qué puedo servirte? Y amigos, en los cuatro, ¿dónde está la muerte? También la vida, pero sobre todo la pasión, muerte y resurrección de Jesús, está en los cuatro evangelios. En los capítulos finales de los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ejemplo, el evangelio más extenso es el de San Mateo. Tiene 28 capítulos y comienza en el capítulo 26. Fíjense ustedes, dos capitulitos, amigos. Y allí tenemos del 26 en adelante en el huerto de Getsemaní. Aquí ya empieza cuando Jesús fue aprendido allí, aprendido. Jesús comparece ante el consejo judío, amigos. Y fíjense aquí en el mismo capítulo 26, en el verso 67, dice, Comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciendo, Mesías, adivina quién te pegó. Amigos, ¿cómo es que nosotros vamos a despreciar? Nunca, amigos, que esa palabra no aparezca en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios. Despreciar la palabra de Dios, la lectura. Y si usted puede, amigo, amiga, ¿cómo queda en el corazón de los niños? Lo que ven también, lo que ven de Dios, lo malo también, pero lo que ven de Dios. Qué bonito, amigos, que si ustedes tienen niños en comiquitas, yo a veces con las comiquitas aprendo mucho, amigos. Buscar allí, pero usted también, abrir su Biblia. Qué hermoso que su niño le vea abrir la Biblia a usted. Capítulo 26, Evangelio de San Mateo, por ejemplo. Entonces, toman preso a Jesús y todo lo que ya conocemos, pero es importante leer. ¿Y saben qué pasa? Que al leer, escuche esto muy bien. Cuando usted abre su Biblia, con delicadeza, con bondad, con respeto, usted pide la ayuda al Espíritu Santo y comienza a leer. Cuando usted termina o se para de donde está, le digo una cosa con toda la seguridad en el nombre de Dios. Usted no es el mismo, usted no es la misma persona que era cuando no había leído antes de empezar a leer. Cuando usted termina de leer, usted queda como en silencio, como en otro mundo. Usted es transformado, usted es transformada por la acción de Dios a través del Espíritu Santo en su vida, en su familia. Mejora todo, amigo, amiga. Entonces, qué bonito proponernos a partir de hoy, en los cuatro evangelios, empezando por San Mateo, capítulo 26. Y ya continuaremos con el segundo evangelista. Van a ser transformados, van a ser prosperados, amigos. Tenemos todo en la palabra de Dios. Amén. No temas, no estamos solos. Radio Natividad que acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Bueno, amigos, y continuamos con el evangelista San Marcos. San Marcos es el evangelista que narra en 16 capítulos varios episodios de la vida de Jesús. Y en el capítulo 14, lo que les decía, en los últimos capítulos es donde cada evangelista es donde ustedes consiguen la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. En el evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, ya allí en el verso 32, yo a veces casi no les digo los versículos, es porque si van manejando, ustedes están esmemorizando. Entonces, capítulo 14 del evangelio de San Marcos, en dos capítulos 14, perdón, 15 y 16, tres capítulos, allí ustedes van a encontrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y amigos, lo que yo les decía, qué hermoso es, qué hermoso es. Fíjense que Jesús ante Pilato, aquí tomé el capítulo 15. En el capítulo 15 dice, Pilato volvió a preguntarle a Jesús, tú no contestas nada, mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Un Jesús silencioso, un Jesús que no discutía, un Jesús que no daba tantas explicaciones, amigos. Cuántas cosas podemos aprender de Jesús aquí, amigos, en la palabra. Y lo que les decía, lo que les decía, ¿por qué, amigos? ¿Por qué no leer la palabra de Dios? Qué detalle tan hermoso. Y también miran la película en la televisión, en el internet. Qué hermoso que usted con sus hijos, amigos. Así como a veces les dan otros regalos. Qué bonito, amigos. En familia, vamos a ver esta película de la pasión de Cristo, vamos a ver en el Evangelio de San Marcos. Y también hay algo maravilloso. Es cuando se pide, se reúnen, bonito, amigos, con amor, y dice, bueno, vamos a leer entre todos. Porque a veces se toma, una persona toma la batuta, como dice, a ver, voy a leer yo, el papá. Y usted se calla, siéntese allá. No, amigos, qué bonita es una lectura participada con otros de la familia. A ver, ¿usted quiere proclamar? ¿Usted quiere leer aquí, por ejemplo, Jesús es coronado de espinas? Aquí en el, como cada capítulo tiene un subtítulo, Jesús es coronado de espinas. Jesús es crucificado. La muerte de Jesús. Jesús es sepultado. Amigos, y luego, qué hermoso, ha resucitado Jesús. ¿Quién quiere leer? Qué bonito, amigos. ¿Quién quiere leer Jesús es sepultado? Yo. ¿Quién quiere leer Jesús es coronado de espinas? Yo. ¿Quién quiere leer ha resucitado el Señor? Señor, amigos, tenemos que ganarnos la alegría de los demás para conocer, sobre todo en la familia, para conocer la palabra de Dios. Qué hermoso detalle para con Dios. Claro, y lo primero, lo primero que tenemos que hacer es pedir la ayuda al Espíritu Santo, como me acabó de escribir una niña hace poco. Le decía que me encomendara para el programa. Y me dijo, yo sé que el Espíritu Santo la va a ayudar. Entonces, amigos, qué hermoso es tomar la Biblia. Qué bendiciones inmensas al tomar la Biblia en mi mano, al abrirla con respeto, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. ¿Dónde está la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? En los últimos capítulos de cada evangelista. Vamos por el evangelio de San Marcos, que es el más corto. Solo tiene 16 capítulos. Y el de San Mateo tiene 28. Bueno, amigos, ya continuamos. Vamos, si están en casa, vamos buscando el evangelista San Lucas. Allí los últimos capítulos. Amén. Bueno, amigos, y continuamos con el evangelista San Lucas. En el capítulo 22, amigos. Capítulo 22. Jesús es procesado. En el capítulo 22 de San Lucas, tenemos las negaciones de Pedro. ¿Cómo sería ese dolor, amigos? Cuando le dijeron a Pedro, este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer. Porque era una mujer la que le preguntaba. Yo no lo conozco. ¿Qué tal, amigo, amiga, que alguien que usted aprecia, que es su amigo, y en una dificultad suya le pregunten al otro que sí, lo conoce a usted. Y la otra persona diga, no, 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 yo no la conozco, no la conozco. Amigos, nosotros casi nunca nos detenemos a mirar esto, amigos. Amigos, ¿qué sintió Jesús? Y no solamente qué sintió en ese momento tan doloroso, sino qué siente ahora cuando lo negamos. Amigos, amigos, la palabra de Dios, como nos ayudaban, nos enseñaban a orar. Cuando yo comencé, era meterse allí, en esa escena, como si usted estuviera allí. O que usted sea Pedro, o yo. Amigos, ¿cómo se sentiría Jesús? Entonces, cuando uno toma la Biblia, amigos, qué hermoso es leerla. Qué bonito, y yo diría, con todo el respeto, les sugiero, lean la palabra y luego miren la película. O miren la película y luego lean la palabra. Las dos cosas, no. Una muy bien, que es leer la palabra, pero acompáñenla con la B, con la película, amigos. Amigos, cambien todas esas películas que no dejan nada bueno. Cámbienlas por esto, amigos, tan maravilloso. Y qué recuerdo, amigos, aquel joven. Cuánta gente hay que no conoce nada, nada, nada. Ahora, así también vamos a entender más el vía crucis. ¿Qué quiere decir vía crucis? Camino a la cruz. Vía crucis. Aquel joven que, bueno, se unió a un vía crucis que se estaba realizando por allá en un barrio. Y el muchacho se unió allí para reírse. Y se unió. Entonces, primera estación. Y el muchacho miraba a todos. Y se reía. No duro. Y no, como diciendo, qué tontos estos. Segunda estación. Y el muchacho seguía. Tercera estación. Y el muchacho, nada. Él estaba como de turista. Pero en una de las estaciones, amigos, Dios es maravilloso. Y como se proclama la palabra. Por eso les digo que la palabra tiene mucho poder sobre cada uno de nosotros. Ya en la sexta estación, el muchacho se puso de rodillas, amigos. Y el muchacho comenzó a llorar. Y los demás que lo habían estado mirando con respeto, pero extrañados que él se estaba burlándose con sus gestos, se quedaron asombrados. Y este joven de rodillas allí se puso a llorar. Y ¿saben qué pasaba? Que los que dirigían el Viacrucis con mucho cariño, con misericordia, se quedaron un ratito, amigos. Esperando este joven, ese momento sagrado, santo, en que este joven reconocía y agradecía a Jesús por haber dado la vida por él. Y luego ya el joven, qué lindo, amigos, secándose las lágrimas, siguió esa vía a la cruz, al Calvario, acompañando, pero con respeto, con delicadeza. Dios le robó el corazón allí en el Viacrucis, amigos, en el camino a la cruz. Entonces, amigos, qué maravilla, vamos nosotros también a leer, a dedicar ese tiempo a tomar en nuestras manos la Biblia para honrar a Jesucristo el Señor que ha dado la vida por usted y por mí. Amén. Bueno, amigos, amigas, y continuamos con el cuarto evangelista que es San Juan. Tenemos, San Juan tiene 21 capítulos. Este evangelista, evangelio, tiene 21 capítulos. Y empieza la pasión de Cristo. Cuando Jesús es arrestado, en el capítulo 18, amigos, y entonces hasta el capítulo 20, hasta el capítulo 19, amigos, porque en el 20 ya tenemos la resurrección de Cristo. Amigos, porque no nos podemos quedar solamente en la pasión y muerte de Cristo. Una vez, si no, que Jesús ha resucitado. Pero bueno, eso es lo que vamos a vivir, amigos. Vamos a ser compañeros de camino de Jesús durante estos días siempre y en la Semana Santa. Así que usted, ¿a dónde va a estar usted para acompañar a Jesús? ¿En la playa? ¿En la discoteca? Me dijo una amiga hace bastante. Me dijo, ay, Fanny, ¿sabe qué? Estábamos por allí el Jueves Santo, en otro país, ¿no? Y entonces queríamos comer algo con mis hijos, buscando algo. Y nos dijeron por allá, en una ciudad, la única parte donde pueden conseguir comida ahorita es en aquel sitio. Y nos mostraron, dijo, llegamos allá. Era una discoteca grande, tenía unos pasillos largos. Nosotros nos quedamos mirando, pero ¿cómo será esto? No, siga después de los pasillos. Y dijo ella, escuchábamos la música, la gente que estaba bailando, gritando, tomando licor. Dijo, Dios mío, era Jueves Santo. Amigos oyentes, ¿cuántos vivimos equivocados? Yo le hablaba mucho a los niños cuando trabajaba en los colegios. Y aquí también les enseñamos en el grupo a los niños el respeto de siempre, pero sobre todo la Semana Santa, que también se llama la Semana Mayor. Señor, ¿para dónde va usted, amigo o amiga? Joven, mi amor, jovencito, jovencita, ¿para dónde van ustedes? Papás, ¿a dónde van a llevar sus niños? A la playa, al baile, al desorden. Es una semana sagrada, santa, pero no solamente esa semana. Qué bonito, amigos, fíjense, si uno empieza a leer la palabra, a ver las películas, a orar, amigos. Fíjense el ejemplo de ese joven tan hermoso. Él no conocía, él se burlaba, hasta que Dios permitió que Dios tocara su corazón. Entonces, amigos, en el capítulo 20 y en cada uno de los evangelistas, el último capítulo está dedicado a la resurrección de Jesús. Y los días siguientes a la resurrección de Jesús. Una vez estaba yo enseñando, fui de visita a una casa, y entonces ahí había un niño. Ese niño ahora tiene como 28 años. Entonces, yo dije, no, yo voy a aprovechar para enseñarle algo a los niños de por aquí. Entonces, sí, se reunieron como cuatro o cinco niños. Y yo empecé a hablarles de Jesús. Y les dije que Jesús había muerto en la cruz. Yo no sé si sería por esa época. Entonces, uno de los niños dijo, espéreme, espéreme, ya vengo, ya vengo. Y salió el niño y fue a su casa. Como era una urbanización, estaba cerca. Y llegó y trajo una hoja, una hoja pintadita, lo más linda. Y era con Jesús en la cruz, pero debajo estaba Jesús resucitado. Ahí mismo, otro dibujo debajo de ese, estaba Jesús así con los brazos abiertos, lo más lindo. Y arriba estaba Jesús en la cruz. Y el muchachito recuerdo tanto que me agarró la cara y me decía, mire, monjita. Me decía, monjita, mire, mire, vea, vea, este, este que está aquí, ahí colgado, ese es este mismo, mire, este mismo. Él no se quedó ahí, mire, él está así. Y, uy, Dios mío, qué hermoso. Yo dije, ese niño donde pintó, no le pregunté. Él fue a su casa y trajo esa hoja. Entonces, qué hermoso, amigos, que lo que quiere Dios a través, o qué es lo que quiere Dios, que nosotros vivamos resucitados. Pero hay que pasar, qué hermoso es pasar, por la cruz. Para llegar a la luz, hay que pasar por la cruz. Pero no siempre hay gente que dice, es que esta es mi cruz para toda la vida. Cuando me dicen a mí, así sabe que le digo yo a las personas, mire, perdone, Jesús se quedó en la cruz. No, Jesús no se quedó en la cruz. Hasta el mismo niño me dijo eso. Entonces, no tenemos que decirle a nadie, no es que mi cruz, tengo una cruz muy pesada, es que no puedo con ella. No, hay momentos de cruz y momentos de luz. Ese es el famoso ritmo pascual, amigos. Así que vamos a alegrarnos, porque Jesucristo lo que quiere de nosotros es la resurrección. Pero también nos enseña, hay que morir para vivir. Bueno, amigos, en un momento vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tanto amaste al mundo y tanto nos amaste y nos sigues amando, que nos has dado a tu propio Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Bendito y alabado sea, Señor, porque no dudaste en entregarnos a tu propio Hijo, para que diera la vida por nosotros. Bendito sea, Señor, por tantos detalles de tu parte, Señor, por tu palabra, porque todo eso quedó escrito, y hoy podemos leerlo, creerlo, honrarlo. Bendito y alabado sea, Señor, porque te fijaste en cada uno de nosotros, porque te dolía, Señor, vernos mal como ovejas descarriadas, amigos. Y Jesús tuvo la delicadeza y el valor para morir en la cruz, como un malhechor por cada uno de nosotros. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Te queremos bendecirte, adorarte y glorificarte por Jesucristo. Bendito seas por todo el ejemplo que nos ha dejado a lo largo de su vida, lo que nos ha mostrado, Señor. Bendito y alabado seas porque Él es la razón de nuestras vidas, porque al salir de las dificultades nos encontramos siempre con un abrazo misericordioso, amplio, estrecho de Jesucristo. Bendito seas, Señor, porque nunca nos has despreciado. Bendito seas, porque Jesús sigue vivo preguntándonos, ¿qué quieres que haga por ti? Como al ciego de Jericó, ¿qué quieres que haga por ti? Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Ven, 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 ven si estás cansado, llevando pesadas cargas, acércate, entrégame tus cargas y yo te daré paz y tu alma encontrará descanso. Yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Ven, 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 vengan a mí, todos los que van cansados, todos los que se sientan mal, los que estén atribulados y sus almas encontrarán descanso. Bendito seas, Jesús, porque sigues pasando por nuestra vida. Señor, estoy tocando a tu puerta. Si tú me abres y permites que yo entre, entraré y me quedaré contigo. Gracias, Señor. Bendito seas por tanta misericordia, porque tú no quieres la muerte del pecador. Tú no quieres nuestra muerte, nuestra tristeza. Tú no quieres la depresión, Señor. Tú no quieres la división. Tú quieres que vivamos, que nos arrepintamos y que vivamos. Por eso te decimos hoy, Señor, danos, Señor, un corazón puro. Dígaselo. Dame, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo. Dame, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo. Dígale, perdona, Señor, mis pecados. Perdona, Señor, mis pecados. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Dirige mi vida, Señor. Señor, te entrego mi voluntad, dígaselo. Señor, te entrego mi voluntad, que tantos problemas me ha traído a lo largo de mi vida. Quiero hacer hoy tu divina voluntad. Quiero hacer hoy tu divina voluntad. Venga a nosotros, Señor, tu reino, tu reino de paz, de esperanza, de perdón, de comprensión. Bendito y alabado seas, Señor, por tanta misericordia de tu parte. Toma a cada uno de estos hermanos y hermanas. Tómanos, Señor. Perdónanos. Trasfórmanos, Señor. Regálanos tu Espíritu Santo para mejorar nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Y danos la gracia, Señor. Tú que dijiste, perdónalo, Señor, porque no hace, no saben lo que hace. Ayúdanos a nosotros también a pronunciar esas palabras. Por aquellas personas que a lo mejor nos han causado tristeza o dolor. Digamos, con Jesús. Miremos a Jesús, casi agonizante. Y digamos, aprovechemos y digamos, perdónale, Señor. Porque no sabe lo que hace. Una persona que le haya causado dolor, que usted no haya querido perdonar o no haya podido. Venga, mire el rostro, miremos el rostro agonizante de Jesús, que ya no puede ni hablar. Y sin embargo dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Digamos con Jesús, Padre, perdona a fulano de tal, porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a fulana y diga el nombre, porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a este hermano, dígaselo a mi tío, a mi cuñado, a mi esposo, porque no supo lo que hacía. Se equivocó. Perdónalo, Señor. Y perdóname a mí también, bendito y alabado seas. Perdóname, Señor, porque cuando te he ofendido, no he sabido lo que hacía. Ofender a un Dios tan bueno. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Danos tu Espíritu Santo, fortalécenos, para saber decirle al pecado a partir de hoy, no. Señor, te elegimos a ti, como nuestro único Dios. Nuestro único Señor, dirige para siempre nuestras vidas. Nuestras familias, dirige nuestra nación y dirige a todos los hermanos del mundo entero. Bendito y alabado seas, Señor, hoy y siempre. Amén, amén y amén.